Recuérdame cuando duermes y adivino Lo que sueñas cuando lejos de nuestra cama Es a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando partan o regresan a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya lo amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila, sin rencores, sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya lo amanezcan en tus brazos Cuando ya lo amanezcan en tus brazos Cuando ya lo amanezcan en tus brazos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencores, sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Recuérdame